Juan Cruz de Minuto y felicitaciones, se ganó la tercera serie del TC, la más rápida, imagino que sensaciones que afloran, producto de este primer éxito parcial. ¿Qué tal? Buen día para todos y contento, feliz, feliz de haber ganado la serie, de haber podido ser la más rápida y contento por la performance del auto, por los resultados que se están dando en conclusión de un equipo que trabaja muchísimo, un equipo humilde, que tiene muchísima capacidad, el conjunto es fantástico y estamos demostrando que podemos pelearle a los ídolos, a los equipos que más historia tienen en el TC. Obviamente que estoy agradecido totalmente con Fernando Laborito y tengo a Johnny Laborito, que es un grande y un ídolo del TC, del ACTC, de toda la historia de este automovilismo, así que me sirve muchísimo, me acorta pasos y obviamente que me entregan lo mejor para poder ganar. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la buena maniobra en la alargada? Que se vino repitiendo en las series anteriores, pero vos también tuviste que hacerlo, tal vez con una pista en mejor estado por la temperatura. La clave fue tener un auto contundente, el auto me permitió ir a fondo en esa curva y quizás Manu por ir por el interno y no tener radio de giro ideal, tiene que levantar un poquito y no lo puedo hacer a fondo porque si se va para afuera estoy yo. Por eso agradezco su respeto y creo que después fue una serie clasificatoria, clasifiqué al límite las cinco vueltas y se dio que fue la más rápida, así que ahora mantener la posición de privilegio. Se larga desde la posición de privilegio, tercera carrera como titular dentro del turismo de carretera. ¿Cómo tomás esta oportunidad que tenés este domingo aquí en Concepción del Uruguay? Sí, una oportunidad que es merecida para todo el equipo y obviamente que la vamos a tratar de aprovechar y hacer lo mejor posible. Juan Cruz, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Gracias, un saludo grande.